Bienvenidos amigos a los pronósticos para los cuartos de final del Guardián de 2021 Quedan 8 equipos compitiendo por ser el mejor de la Liga MX Vamos a ver los enfrentamientos a continuación, comenzamos Muy bien, vámonos rápido, el lugar 1 que se va a enfrentar al puesto número 11 Toluca sorpresivamente eliminó a León el campeón Por cierto los pronósticos del repechaje solamente acerté uno y los demás me equivoqué Es lamentable, también justamente todos los números que habían avanzado en el repechaje anterior Fueron eliminados en este, tenemos variantes interesantes Pero bueno vamos a enfocarnos en el Toluca Cruz Azul, Cruz Azul Toluca Me parece que aquí ya la diferencia entre Toluca y Cruz Azul es abismal Yo creo que ya nos encontramos con un equipo que difícilmente podrá competirle de tú a tú Al que mejor juega, ahora que ya no está León, al que mejor juega en la Liga MX Que es el equipo cementero Veo una amplia diferencia, a pesar de que Toluca dio la sorpresa Y que no jugó mal al fútbol Yo creo que hasta aquí llego Al menos sobre el papel, sería una catástrofe también que eliminaran a Cruz Azul Pero bueno, eso es lo que yo creo, al menos sobre el papel Siguiente duelo, América Lugar número 2 que se va a enfrentar ¿A quién se va a enfrentar? A Pachuca Ojo, cuidado que se me va Pachuca Bueno, pues a ver Pachuca hizo un partido bastante decente contra Chivas Jugando bien al fútbol Es un equipo que ojo, cuidado Estadísticamente hablando Es del top 3 que tiene probabilidad de ser campeón No sé, no sé la verdad Creo que hombre por hombre América es mejor Futbolísticamente América es mejor Pero también me parece que Pachuca puede dar la sorpresa Yo creo que va a ganar el América No me sorprendería que el equipo de los Tuzos diera la sorpresa Pasamos al número 3 El equipo del Puebla que se enfrenta al Atlas Dos equipos que ninguno de nosotros esperábamos ver en cuartos de final Y mucho menos jugando bien al fútbol Atlas contra Tigres Es un partido bastante aburrido, bastante malo Fue el peor del repechaje Pero es un equipo que molesta Pero se va a enfrentar a otro que molesta todavía más Que es Puebla Creo que a Puebla le beneficia enfrentarse a un Atlas Que sobre el papel y sobre la historia Y sobre los jugadores es débil Y creo que si Puebla logra mantener su estilo de juego Que es no dejarte jugar Encerrarse atrás Aprovechar las que tiene para meterlas y matarte Me parece que Puebla puede ser semifinalista del fútbol mexicano Yo lo pongo como favorito en este duelo Y ya nos queda solamente un duelo Que es el más parejo de todos Monterrey contra Santos Lugar 4 contra Lugar 5 Últimamente en liguillas Monterrey tiene hegemonía sobre Santos Realmente no sé hasta dónde Pueda llegar el equipo lagunero aquí Los que ya vieron el video De lo que pasa cada vez que Santos es campeón Sabrán que en este torneo no va a ser campeón Al menos si nos basamos en ese dato que di en aquel video Pero no sé si le puede alcanzar para llegar a semifinales Se enfrenta a su coco Se enfrenta a un rival que juega mejor al fútbol Y a pesar de que Santos goleó 5-0 a Querétaro Y que encontró juego colectivo No sé si le va a alcanzar la verdad Yo pongo como favorito a Rayados Pero me gustaría ver a Santos Sí, por supuesto que sí Pero se me hace muy complicado Y bueno amigos Hasta aquí llegan los pronósticos De los cuartos de final Dejen en los comentarios los suyos Nos vemos en la siguiente semana Para ver quiénes avanzaron A las semifinales del fútbol mexicano Y nos vemos Ya lo dije La próxima semana Chau chau